En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Viene Lola despacito y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta y con nadie quiere hablar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Percherón le cuenta un chiste y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe, ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento, dijo el loro enojón Yo quería ir al pueblo y Zenón no me llevó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe y al final llegó Zenón Y le dijo, vamos Pepe, no te enojes ya pasó Yo te traje un chocolate y el lorito festejó Y se lo comió, todos ¡Suscríbete al canal!